El día que te toca a ti, Jorge, el día que te toca a ti. El día que me toque a ti lo estoy deseando porque yo toce contra la caería. Tú sabes que todo lo que sube baja, ¿eh? Toma ya. Pero si escucha una cosa, saco una cosa muy antigua de todo lo que sube baja. Pero es que ten en cuenta que yo ya estoy tan alto que estoy cansado de estar en la soledad de la cima. Cuanto más arriba estás, más nota el viento. ¿El qué? Cuando vayas subiendo, ve saludando, que será lo mismo que encuentre cuando vayas bajando. Paz, a ti las fiestas no te sientan muy bien, ¿eh? A mí, escucha una cosa, Paz, a mí esa filosofía barata... No, barata no es, barata no es. Pero esto es tan verdad como que sale el sol. Paz, escucha una cosa. No conozco a nadie que haya estado arriba eternamente. Paz, yo también. Yo o tu ego. Paz, escucha una cosa, Paz, de los egos y de todo. Que tú estás metiendo en una historia que... A ver, escucha una cosa. Yo siempre digo que ya con la de los años que llevamos aquí dando la matraca, si lo más normal es que un día nos llamen y nos digan, no vengáis más. Y entonces, además, tendremos que decir, gracias por habernos aguantado tantos años. Sí. O sea que tenemos que estar preparados. El problema es que no te dirán, no vengan más, sino que encima te darán una patada. Bueno, pues mira, mira, aquí estás, Paz. Que es así, la vida es así, si pensamos que estamos siempre arriba y que somos fantásticos. Paz, escucha una cosa. Paz, escucha una cosa. Esos son de filosofía de libros baratos de dos que se me tienen en la vida. O sea, no, 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 no. Yo no invierto mucho el libro, claro. Porque ahora con internet no hay que comprar papel. Yo tengo unos pensamientos mucho más profundos. A mí esas cosas de todo eso ya lo es. Bueno, que se diera un beso muy fuerte. Que os espero en el poli... Paz. ¡Feliz Navidad, Jorge! Paz, todo lo que sube. Mira, tú sabes que cuando iba César, iba César, con una lluvia de multitud le decían por detrás, ten cuidado que eres mortal. Recuerda que eres mortal. Paz, pero yo te voy a decir otra cosa mucho más profunda todavía, Paz. Cuando tú vas... Yo vengo de aquí.